PONIS DE TIERRA La historia que algún día se vivió Aunque veamos encubiertos tan villana no soy Cuando al ver tu nuevo look descubres que merece el fin Iremos hasta el fin Nunca creía ser esto Iremos hasta el fin No va a funcionar Los únicos son perversos llenos de maldad Cuernos enormes yo siempre pensé que era verdad Un bocadillo con tus cascos se prepararán El fin era decir que ellos mucho mal te harán Un gran reto hemos tomado y seguiremos siempre Pues somos muy valientes e inteligentes No hay otro camino, ya queremos empezar Iremos hasta el fin Si te lo dices Iremos hasta el fin Sé que lo harás, aprende bien Así un unicornio andará Andar Así un unicornio hablará Hablar Así un unicornio saltará Así un unicornio lo hará Así un unicornio pasará Míranos moviéndolo de atrás Ahora un unicornio se hará Pronto un unicornio muestra Un cuerno de unicornio te hace más pa' sosar Pues hay algo en tu frente que orgullo te da Cada unicornio lleva algo especial para mí Solo verlo me hace feliz Vas a verte tal magnífico Y con todo ese bagaje ya algo vendrá Amigos sabrá que se quedará Luego ya vendrá Ahora todo después que el corazón perdió Pero vamos a encontrarlo y será con amor Si vayamos vamos a restar No hay que conreír No hay que sonreír Iremos hasta el fin Así un unicornio amará Así un unicornio amará Así un unicornio amará Encantará Así un unicornio termina esta canción